Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos a 1 de mayo del año 2023. Estoy trabajando aquí, acomodando un poquito la zona, preparándonos para la próxima temporada de lluvias, tratando de hacer como una pared de ladrillo alrededor de la arena para que no se extienda más y también dejando un espacio libre acá para traer otro volteo, posiblemente gravilla, que la voy a utilizar también para seguir poniendo alrededor de los cimientos de nuestra casa y de los cimientos de esta barda para protegernos mejor de la próxima temporada de lluvias. Pero en este momento estamos en temporada de sequía, aproximadamente el nivel de humedad en el ambiente es de unos 26% según un relojito que tengo y debido a esa sequía prolongada, desde el enero hasta mayo prácticamente la sequía, la temporada de lluvia comienza como en un mes y medio, se han desatado muchos incendios, principalmente en las montañas, en la zona donde hay pinos y estos incendios se expanden o se extienden bastante rápido, a veces acelerados también por el viento. En este momento creo que acá se puede apreciar bien el humo que está saliendo allá de la montaña, de un incendio que se está extendiendo por esa zona. Hace unos días había otro incendio más allá, pero por suerte ya parece que lograron frenarlo. El de acá se ve un poquito más grande y más cercano, aunque de todos modos está bastante lejos del pueblo o de por lo menos la zona donde nosotros vivimos. Supongo que unos 5 kilómetros quizá de donde estamos nosotros y hay un helicóptero que está constantemente llevando a los bomberos o llevando materiales me imagino para ayudar a mitigar este fuego. Vamos a ver si en un momento pasa nuevamente el helicóptero porque está pasando prácticamente por encima de nuestra casa, en el recorrido desde donde cargan los materiales o cargan a los bomberos que llevan hasta la zona del fuego y se van en línea recta hacia esta parte de atrás donde está en este momento el incendio. La sequía prolongada sumado a estas fuertes ráfagas de viento que hay en esta época del año, hacen que se acelere más el incendio. Fíjense la columna de humo, todo eso que se ve ahí es humo, no son nubes y se está extendiendo demasiado rápido. Esta mañana se veía un poco de humo que salía del otro lado de la montaña, pero el fuego ahora avanzó para este lado y prácticamente más de la mitad de la montaña de este lado ya está cubierta por el fuego. Voy a ver si puedo levantar el dron debido a que las ráfagas de viento son un poquito fuertes para tratar de mostrarles una mejor vista del incendio. Bueno, lamentablemente no pasó el helicóptero nuevamente, pasó más de 10 veces en la mañana, estuvo yendo y viniendo llevando gente me imagino y quizás también llevando un polvo que tiran en algunas partes del incendio, pero ya no volvió a pasar cuando empecé a grabar este video. De todos modos, al final de este video les voy a dejar unas tomas aéreas hechas con el dron y se lo poco que pude no lo subí demasiado porque hay bastante viento el día de hoy, así que no me permitió subirlo mucho ni acercarme por supuesto a la zona del fuego, pero por lo menos van a poder verlo desde otro ángulo. La semana pasada comenté que estoy retocando el terreno de los vecinos en la parte que toca la barda de nosotros para tratar de ir preparando la zona para la temporada de lluvias. Este preparativo que hago para la temporada de lluvias también sirve para la temporada de sequías, ya que además de nivelar el terreno también remuevo todas las plantas que están por lo menos a un metro, un metro y medio de nuestra barda, porque durante la temporada de lluvias las plantas, principalmente cuando los terrenos de los vecinos son terrenos baldíos, las plantas crecen bastante y en la temporada de sequías se secan y se convierten en un peligro de incendio muy grande. Allí pueden ver algunas de las plantas que todavía hay acá en este terreno, pero en toda la franja a un metro, casi dos metros de nuestra barda no hay ninguna planta, yo me encargo de mantenerlas así para evitar justamente que durante la temporada de sequías estas plantas, en caso de que alguien tire una colilla de cigarrillo por ejemplo, se enciendan y provoquen un incendio que puede llegar a afectar también a nuestro terreno. Del otro lado les voy a mostrar cómo vamos avanzando con los preparativos para la temporada de lluvias. El día de hoy estuve preparando una mezcla de cemento con arena fina para pegar en toda esta zona. Primero quité el enjarre que estaba en la parte inferior de toda nuestra barda y luego agregué la mezcla fina de cemento para que tenga una mejor aislación en la parte inferior. Así pueden ver cómo quedó. Y bueno, ya está lista toda esta zona para que pongamos aquí entonces el plástico negro y encima una capita de gravilla para separar el agua de las lluvias y también evitar que vuelvan a crecer plantas cerca de nuestros cimientos. Así que bueno, el incendio de hoy es un ejemplo de lo importante que es tratar de tomar las precauciones adecuadas, no importa dónde vivan, siempre que vean que quizá el terreno de sus vecinos sea un peligro de inundación o un peligro de incendios, hagan lo que esté al alcance de ustedes para evitar que eso que puede ocurrir en el terreno de sus vecinos termine afectándolos a ustedes. Por ejemplo, como estoy haciendo acá, nivelando por lo menos una franja de uno o dos metros a ambos lados de mi terreno para asegurarme de que en la próxima temporada de lluvias y en la próxima temporada de sequías esté mucho más protegido nuestro terreno. Tanto de los daños a la estructura por exceso de agua de lluvias como también de los posibles incendios en la época de sequía. Les mando saludos, como digo siempre, muchísimas gracias por estar suscritos a este canal y los dejo con las tomas aéreas de nuestro dron. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!